Hola hijos de Newton, ha pasado ya más de un mes desde que en España hemos salido del confinamiento muy poco a poco, yo de hecho ya no estoy en Canarias, estoy en Madrid y cuando recuerdo todo este tiempo, este confinamiento, pues yo me emociono mucho han pasado muchísimas cosas, ha sido todo muy intenso vaya pinche vaina loca papi de verdad yo no sé cómo lo has bebido tú, pero para mí han sido muchas emociones juntas y una de las deliberaciones durante estas semanas tan complicadas fueron los vídeos de confesiones unos vídeos muy diferentes, muy personales, donde yo les contaba cosas que me pasaban por la cabeza o experiencias que yo había tenido en mi vida unos vídeos para sincerarme un poquito con ustedes y contarles lo que pasa por aquí arriba cosas que no son evidentes necesariamente de mi trabajo y que yo quería compartirles y lo curioso es que han sido vídeos que muchos amigos y muchos compañeros han visto e incluso me han agradecido personalmente les hablo de compañeros como Will Diff o David Calle así como ustedes que también me han dicho que es una serie que les ha gustado mucho así que con ese mismo espíritu, hoy les voy a contar otra historia muy personal que muy poca gente que no es de este mundillo realmente puede conocer podría ser el lado oscuro del trabajo en YouTube, más o menos les voy a contar un poquito los pormenores de cómo se vive esta profesión tan especial y sí, si a mí me preguntan qué es lo más complicado, lo más duro de ser YouTuber te diría que es esto de aquí entra y te cuento pero antes tengo un pequeño consejo para todos ustedes que viene muy a cuento hablando de confesiones de cosas personales porque cada vez el mundo de internet es más complicado cada vez hay más riesgos, más peligros, menos seguridad y hay que mantenerse seguro dentro de esta red internacional esta red completa tan compleja que llamamos internet y ahí hay de todo, aunque no te des cuentas el peligro está cerca, estafas, filtración de datos, pérdida de privacidad y para luchar contra este tipo de cosas surgen mecanismos muy interesantes como las VPNs, las Virtual Private Networks y te quiero hablar de una muy particular Surfshark estas son redes virtuales que operan de forma que protegen tu confidencialidad, tu autentificación y tu integridad de datos así que puedes navegar de forma muchísimo más segura además presenta un montón de ventajas por ejemplo tiene control de phishing y de pop-ups te puedes conectar desde varios dispositivos esto es una cosa que a mí especialmente me gusta mucho y aquí vienen las buenas noticias si contratas GrooveSark con el código de Javier Santolaya que te dejo por aquí abajo toda la información vas a tener un 85% de descuento y 3 meses gratis abajo aquí te pongo toda la información para que no te pierdas nada pues ahora que ya les he hablado de esta forma segura de conectarse a internet yo ya me siento seguro para contarte un poquito más sobre las particularidades de ser youtuber cuando uno trabaja en medios la exposición es constante en particular en youtube donde cada vídeo se reciben miles de comentarios a la gente a ustedes les gusta opinar lo que llaman la interacción y la verdad es que son unas cosas más bonitas que tienen las redes sociales y en particular esta, youtube, se está formando una comunidad y esta comunidad no es unidireccional sino bidireccional nos hablamos mutuamente aprendemos juntos ustedes aprenden de mí y yo aprendo de ustedes de hecho es muy curioso y muy divertido cuando yo me encuentro a un seguidor por la calle y va directamente a darme un abrazo y luego se sorprende y dice oh no, es que como te veo en el salón de mi casa pues muchas tardes pues como que tengo familiaridad contigo bueno, se genera ahí un ambiente muy bonito una familiaridad que la verdad que bueno es una de las cosas más bonitas que tiene todo esto de youtube y la verdad es que fue así desde el principio yo desde que subía mis primeros vídeos y lo veían 200 o 300 personas pues me leía los comentarios los leía todos y al principio pues si podía responder uno a uno daba las gracias a todas las personas que veían y escuchaba pues cuando había un consejo o una crítica lo normal de hecho cuando me hacen una entrevista y me preguntan qué es lo más importante para ser divulgador científico yo digo que irónicamente en un trabajo en el que lo que importa es cómo cuentan las cosas realmente lo más importante es saber escuchar saber oír a la otra persona también suelo decir en estas mismas entrevistas que youtube es una escuela de comunicación de divulgación y lo más interesante es que los maestros son ustedes yo lo mejor que he aprendido de comunicar lo he aprendido aquí escuchando las opiniones de todos vosotros pues si hay que escuchar todo tipo de comentarios pues los bonitos obviamente pero también las críticas de las críticas se aprende una barbaridad y poco a poco uno va creciendo pues eso 10.000 suscriptores 50.000 100.000 medio millón y llega un momento en que la cosa ya se desborda se descontrola la gente que ve tus vídeos ya no son sólo los que empezaron contigo al principio que conocen quién eres lo que haces por qué lo haces cómo lo haces sino que cada vez llega más gente y más gente y más gente gente que en principio pues no sabe quién eres y a qué te dedicas también es verdad que a partir de ahí pues ya no tienes tiempo de leer todos los comentarios de leer todas las críticas de entender tu evolución entender hacia dónde estás yendo y pues puedes tropezar y te llevas muchos golpes los golpes en realidad son comunes a todos los trabajos no hay ningún trabajo donde no se cometan errores lo comete un taxista un abogado un periodista un político todos cometemos errores pues por supuesto los youtubers también el problema claro de cuando comete un error un youtuber pues es la repercusión ¿no? a cuánta gente llega cuánta gente interacciona y los comentarios que puedes recibir y el peligro es que uno va creciendo en alcance va aumentando el público cada vez lo ven más hay más comentarios más interacción mientras que uno está aprendiendo está formándose y ahí se comete un error y otro error y otro error pues porque es lo normal ¿y qué pasa cuando uno comete un error? pues muchas cosas pero antes les quiero comentar algo que me parece a mí muy curioso yo gracias a este trabajo he conocido a muchísimas personas de hecho es una de las cosas más bonitas que tiene trabajar de youtuber la cantidad de gente que conoces en particular otros youtubers y algo que yo he observado que me ha llamado mucho la atención es la cantidad de gente tímida introvertida que trabaja en esto es algo muy sorprendente porque uno no esperaría que alguien que se dedica a la comunicación sea tímido pero como es una comunicación a cámara pues este tipo de personalidades tan tímidas e introvertidas tienen cabida dentro de esta plataforma dentro de esta profesión es algo verdaderamente sorprendente y digno de estudio yo no solo soy tímido o lo era yo ya no sé cómo soy realmente yo creo que todos somos contradictorios y yo en particular no soy en este aspecto a veces soy súper tímido a veces soy muy extrovertido depende de la situación es verdad que he ido rompiendo la timidez cada vez soy más extrovertido hay entornos donde todavía me siento muy tímido contradicciones naturales que hay en todas las personas pero más allá de que sea una persona muy tímida o poco tímida lo que sí soy totalmente es una persona terriblemente responsable desde el colegio realmente mi peor pesadilla era que me preguntaran algo que yo no supiera o equivocarme en la pizarra o no hacer bien un examen en general me daba miedo fallar desde siempre he tenido esa sensación de que estoy decepcionando de que estoy fallando a alguien que estoy fallando a los demás y eso me ha pasado de siempre de toda la vida por ejemplo recuerdo que me gustaba mucho el fútbol pero nunca me metí en un equipo de fútbol porque me daba miedo esa situación de que tú puedas ser el motivo de que todo tu equipo pierda por un error tuyo esa responsabilidad de que tus propios errores repercutan en los demás es una cosa que pues que a mí me costaba mucho superar así que con esta personalidad tan particular imaginen lo que es trabajar en algo público donde además uno está continuamente aprendiendo y es muy fácil equivocarse cometer errores realmente les digo que con esta personalidad pues no es fácil trabajar en esto y golpes se reciben muchos y de todo se aprende y esto es lo importante aprender del error que sea un aprendizaje con el que tú puedes mejorar de cara al futuro pues oye si les parece bien y si no también les voy a hablar de los mayores golpes que me he llevado yo en mi carrera de youtuber momentos que tengo muy guardados porque fueron momentos puntuales que no fueron fáciles de llevar y que bueno que muestran también el lado más personal que está detrás de la figura del youtuber pues mi primer golpe serio que yo recuerdo fue con el vídeo del terraplanismo un vídeo que hoy tiene más de un millón de visitas usé un tono de mofa para hablar del fenómeno un tono que en realidad es muy personal muy particular muy mío el vídeo creció muy rápido se disparó y según se disparaba empezaron a llover las críticas los insultos muchos algunos eran incluso amenazas físicas y esto no es fácil verdaderamente no es nada fácil de llevar y entre estas críticas pues si había mucha gente que señalaba un poco mi actitud no pues el lenguaje el código que yo había elegido así que bueno pues no fue fácil sobrellevar todo esto fueron días complicados esa noche no pude dormir me generó ansiedad y bueno pues fue la primera vez que yo me enfrenté a una situación en la que mi comunicación mi trabajo pues se enfrentaba también a mi personalidad y mi forma de ver las cosas y es que primero es muy difícil digerir que una persona te insulte más aún hay gente pues que te desea la muerte o que te amenazan con violencia física y de verdad que aunque uno intente contextualizar y quitarle peso que de verdad que deja un mal cuerpo que es que no se pueden imaginar como ejemplo está todo el caso de Forfast y lo que ha podido vivir este hombre que bueno pues obviamente no voy a justificar lo que pasó ni me voy a pronunciar pero que guau lo que ha tenido que vivir estas semanas pues no se lo deseo a nadie es que realmente no sé si se dan cuenta pero se pasa muy mal y eso que yo viví un nada un 0,1% de lo que este hombre pudo vivir o sea realmente es muy difícil muy difícil llevar bien una aluvión de crítica porque afecta mucho a muchos aspectos del yo ¿no? de la personalidad ¿qué hace uno cuando esto ocurre? pues intenta escuchar con intención de aprender ¿no? porque para salir reforzado y salir de alguna forma mejor con respecto a lo que ha pasado en esa situación intentas pillar algo que sea positivo para aprender y reforzar bueno pues esos días fueron de los más nerviosos de mi vida estaba medio deprimido la verdad que te pones muy triste no puedes explicar qué es lo que te pasa pero estás triste y fue muy gracioso además porque ese día yo comuniqué al resto de compañeros de YouTube que estaba triste que me había sentado mal todo esto y un compañero Glóbulo Azul Laszlos aprovechó para gastarme una broma telefónica me llamó diciendo que era el presidente de una asociación de libreprensadores me estuvo tomando el pelo fingiendo que algo relacionado con Terraplanista me gastó una broma muy divertida yo me lo creí todo madre mía que hay un audio de eso algún día lo compartiré es muy gracioso muy gracioso pero vamos el contexto realmente se pasa mal y es difícil asimilar todo lo que te está ocurriendo y así que afecta y mucho no pueden imaginar el chute de emociones que se recibe con este tipo de vídeos lo complejo que es lidiar con todas estas emociones encontradas uno ríe llora está triste tiene alegría ansiedad euforia es muy complicado entenderse a uno mismo cuando está sometido a tanto 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 baile de emociones y aquí uno pues lo que intenta es aprender pues el primer aprendizaje que quizás yo saqué es elegir bien el tono pues no estás en la barra del bar estás hablando a gente y esa actitud de barra del bar pues en este contexto pues no lo adecuado tienes mucha gente viéndote mucha gente que quiere aprender y además eres un ejemplo así que bueno pues hay que comportarse conforme a la situación y creo que puedo hacerlo mejor mi segundo golpe duro que yo recuerde fue con el vídeo de la educación pública que saqué hace ya creo que dos años y es que América Latina tiene algo muy particular y es que lo que yo veo y vivo por ahí pues como que resuena mucho conmigo con mi forma de ser la gente es súper divertida súper alegre y por encima de todo es muy cariñosa además con las conferencias públicas muchísima gente se acerca me pide foto me cuenta sus cosas algunos llegan nerviosos otros vienen incluso emocionados llorando y el intercambio de palabras las cosas que me dicen de verdad que no se pueden imaginar lo bonito que es lo emocionante que es hasta qué punto da sentido a todo el trabajo que hay detrás y ya les digo es simplemente maravilloso estás ahí dos días y de verdad que te sientes que eres de allí que forman parte de tu vida te sientes de verdad que eres hermano de toda esa gente te sientes muy muy integrado y te sientes muy agradecido y te sientes pues que tu corazón va perteneciendo poco a poco a esos países a esos lugares que vas visitando y estos sentimientos tan intensos tan bonitos a veces colisionan con la realidad de allí ya lo he contado varias veces yo cuando llego a un país extranjero intento entender qué es lo que ocurre cuál es la situación de la gente que vive ahí pues no me quedo en un hotel y en las zonas de confort cercanas sino que tiendo a viajar a visitar y a enterarme un poco de cómo funcionan las cosas allí en particular en América Latina que sé que ciertas regiones tienen situaciones complicadas pues intento ir a escuelas desfavorecidas regiones desfavorecidas y empapar un poco de cómo es la situación en las zonas más vulnerables ir a escuelas desfavorecidas lo he hecho en Argentina en México en Colombia prácticamente en cualquier país que he visitado y es muy duro ver esa realidad es un shock muy grande yo la última vez en Barranquilla pues me quedé sin palabras o sea me quedé mudo es muy heavy y si no lo conocen realmente deberían abrir los ojos porque eso está ahí y es una realidad existe y aunque tú intentes ignorarla la realidad va a seguir estando allí pues ahora imaginen esta mezcla explosiva está la empatía por un lado con ese agradecimiento de corazón que me hace sentir tan cercano y tan querido por tanta gente y a la vez el shock que produce ver esos pueblos esa gente desfavorecida ese sufrimiento esa combinación la verdad que es una bomba son emociones muy fuertes que yo creo que explican porque en estos viajes yo estoy tan sensible que lloro por nada que me emociono por nada y que vamos que soy una máquina de llorar pues el caso es que de vuelta de uno de estos viajes en Colombia que había tenido mil emociones y mil historias mil abrazos mil sonrisas pues está ya esta guerra estudiantil que pasó como hace un año y medio o dos años los estudiantes de la universidad pública y los profesores se unen para rebelarse pues hacen huelga para protestar por el estado tan lamentable de la educación pública en el país y que ocurre pues que ese mismo día yo tomo un avión en dirección a España y en ese viaje de vuelta antes de salir recibo miles de mensajes de estudiantes que me piden que apoye la manifestación y que les ayude a visibilizar lo que están viviendo son esas mismas personas que me han estado dando abrazos que me han estado dando apoyo que me han dado tanto cariño pues ahora me están pidiendo ayuda para que les dé fuerza les dé energía pero también que les dé voz pues se pueden imaginar en el avión con toda la emoción me pongo a escribir un guión sobre lo que he vivido lo que he pensado y sobre esta situación de la universidad pública llego a mi destino a Canarias sin descansar después de un largo viaje le doy a la cámara a grabar me pongo a editar son las 4 de la mañana y subo este vídeo hoy 10 de octubre de 2018 Colombia se moviliza para exigir a sus dirigentes algo que debería ser fundamental bueno pues es uno de los vídeos más emocionantes y más intensos que he subido y según lo subo empiezan a llover los comentarios muy intensos a favor y en contra pues gente que agradece mi implicación gente que piensa que hablo sin saber bueno pues golpes, golpes empujones emociones llanto es que de verdad que no se pueden imaginar lo que es hacer algo así es un cóctel de emociones que es que no te deja dormir esa noche yo no dormí de hecho me acosté a las 7 de la mañana y me pasé todo el día en la cama absolutamente todo el día en la cama y es que además se juntó con otra situación trágica un chico que yo había conocido en Colombia su hermana me manda una foto de los dos juntos con mi libro sonriendo me comenta la hermana que precisamente esos días yendo de trabajo de campo porque estudiaba geología en la UNAL pues yendo a una minería pues es asaltado y lo matan con un rifle un chaval de 20 años que había estado unos días antes conmigo o sea realmente tantas emociones que mundo loco que pinche mundo loco tantas emociones es tan difícil expresar lo que es trabajar de esto y ver tanta gente tantas historias ver sufrimiento expresarte recibir apoyo recibir cariño pero a la vez recibir crítica insultos es un auténtico cóctel de emociones que es una bomba que está a punto de estallar ¿y qué se aprende de todo esto? pues en este caso en particular que hay muchas formas de ver las cosas no hay formas correctas incorrectas en ciertas cuestiones este es un caso particular yo tengo mi opinión pues que hay otros que tienen su opinión y que lo que hay que hacer es escuchar y respetar entender otras situaciones otras ideas e intentar convivir con otras personas que tienen otras ideas yo creo que la educación pública es importante y lo expreso hay otras personas que creen que no es necesario y lo expresan y se crea un diálogo que yo creo que es importante necesario constructivo fin de la cuestión pero aprendizaje pues que hay que aprender a respetar y crear climas donde este tipo de discursos o debates sean positivos válidos y enriquecedores más historias más momentos de estos que marcan pues aquel vídeo de JL donde criticaba al CERN decía que era una tapadera que no existía que era algo militar pues de nuevo ¿qué pasó? pues que hice un vídeo de hecho lo hice con Crespo y con Centrípetas con Héctor y que fue otro otro petardo de vídeo con mil comentarios mil historias y de nuevo millones de emociones ¿y qué pasó? pues que una vez más comentarios a favor comentarios en contra ansias dificultad para calmar ese estrés y sobrellevar las críticas pero por encima de todo una vez más una oportunidad genial para aprender aprender de los errores que uno comete de nuevo en mi caso pues creo que hay que aprender a respetar la opinión de los demás y no caer en la crítica fácil la burlona por mi parte yo lo que he aprendido o voy a intentar aplicar es cuando haga un vídeo pues criticando la opinión de otra persona o enfrentándome a otra persona pues siempre buscar un lenguaje conciliador que huya de la burla y en algo tan horrible como es la mofa ¿no? el bullying pues en ese caso la mofa la voy a guardar para cuestiones que no que pues puedan ser más frívolas ¿no? no sean tan importantes con respecto al diálogo con otras personas y otras formas de verla y entender la realidad y finalmente otro gran shock este fue más reciente el vídeo de Michio Kaku del que hablé más tarde en Datummi por lo que no me voy a extender en él pues es una persona a la que yo admiro muchísimo y sobre la que me expresé en un tono con unas palabras que creo que no fueron las más acertadas pues no supe transmitir mi mensaje de forma acertada y bueno pues se malinterpretó por un lado no tuve yo quizás no afiné a encontrar las palabras adecuadas y generó de nuevo un aluvión de comentarios muchísima crítica tristeza depresión soledad emociones ganas de llorar otra vez otra montaña rusa de emociones esconderse apagar el móvil francamente es difícil y que se aprende de todo esto pues de nuevo pues a ser más comedido a tener cuidado con cómo uno expresa las cosas a ser más respetuoso con los demás y bueno pues intentar expresarse de formas también que sean conciliadoras y que sean pues eso que sean respetuosas con la visión o las ideas de los demás y finalmente la pregunta fundamental de este vídeo ¿cómo hace uno para soportar toda esta presión y no venirte abajo no derrumbarte pues hay muchas maneras por un lado piensas que mientras lo que estás haciendo sea honesto pues solo eres un ser humano más cometiendo errores pues como todo el mundo y te focalizas también en sacar algo de provecho ¿no? en que todos los errores sirvan también de aprendizaje sacar algo positivo de una situación de estrés que no es agradable por otro lado también te vas entrenando para controlar el sesgo típico de estas redes donde haces más caso a los comentarios negativos que a los positivos pues sí ni eres tan genial como la gente que te alaba y que te aplaude haga lo que hagas ni tan desastre como la gente que te critica sin ni siquiera haber visto el vídeo porque mucha gente que ve el título ya te está criticando pues no eres ni tan desastre como uno ni tan maravilloso como otro evitas intentas evitar el sesgo quedarte con la generalidad y la verdad es que la generalidad pues en promedio pues si hay una visión positiva de lo que hago del trabajo que hago si no, no lo haría y creo que puedo sacar muchas cosas positivas de la opinión de la gente vamos evitar ese sesgo también es una parte importante del trabajo de divulgador también uno aprende a no juzgarse por la opinión de los demás a valorar lo que decía el aprendizaje que hay detrás de todos los fallos y en fin pues a quererte más a ti mismo un poquito más a ti porque creo que no es sano tampoco tener una actitud tan crítica con tus errores y estar todo el tiempo y señalando de a ti mismo porque somos todos así de pinches duros con nosotros mismos no hay peor enemigo que tú mismo hasta todo el tiempo porque eres tan horrible porque fallas tanto vamos a ser más condescendiente con uno mismo y darte cuenta de que bueno pues que el mundo no se va a acabar porque tú me estás la pata también quería mandar un último mensaje relativo a mi experiencia personal yo desde hace un tiempo estoy yendo a un psicólogo que me ayuda a todo esto que estoy contando también a dimensionar estas cosas es verdad que estamos súper acostumbrados a trabajar nuestro cuerpo en gimnasios pero no es tan frecuente trabajar la mente y en particular cuando tiene un problema alguien pues intenta resolverlo pero cuando tienes un problema relativo a tu personalidad a tu forma de ver las cosas algo que te puede estar molestando en el trabajo pues uno no está acostumbrado a hacer algo tan lógico como ir a un especialista si te estropea el coche vas al mecánico si te estropea el aire acondicionado o los grifos llamas al fontanero si te estropea la cabeza o no se te estropea todo el mundo tiene sus cosas pues ir al psicólogo yo llevo tiempo yendo al psicólogo está muy demonizado sigue habiendo esa sensación de que ir al psicólogo es de locos yo no creo que esté loco tengo mis cosas como todo el mundo estoy un poco estoy muy peculiar es verdad estoy muy particular tengo mis cosas soy una persona bastante especial pero creo que todos somos raros a cada uno de su manera y bueno pues si les quiero mandar también ese mensaje de lo importante que es normalizar que una persona vaya al psicólogo porque es una profesión que está hecha para ayudar a las personas a enfrentar las dificultades que tienen y bueno pues yo me he encontrado con dificultades en mi vida una en particular es mi trabajo que me genera mucha presión y mucho estrés que me genera una actitud de crítica personal hacia mí mismo y que puedo combatir pues con ayuda de ciertos mecanismos como el intentar no ser tan duro conmigo mismo pues les comento que en mi caso me está ayudando mucho me viene muy bien y creo que es también importante visibilizar ese tipo de trabajo porque socialmente muchas veces no se entiende que una persona puede ir a un psicólogo sin estar loca así que pequeña moraleja de todo esto si eres una persona que que es sensible a los fallos pues te aconsejo personalmente que no seas tan duro contigo mismo que no te machaques tanto que no seas tan tan crítico porque realmente podemos llegar a ser muy duros muy duros y que te concedas también un respiro porque todos somos humanos y también cometemos errores si al contrario no eres una persona que es tan crítica con uno mismo sino que tiendes a criticar a los demás en particular en redes sociales donde la gente puede llegar a ser muy ofensiva muy dañina muy tóxica pues que te relajes porque pues como decía este compañero que ha sufrido tanto pues detrás hay una persona en las redes sociales uno no ve lo que hay detrás y les digo que se sufre un montón es un trabajo muy complicado se hace con todo el amor del mundo se hace pensando que hay gente que lo agradece que lo disfruta y bueno pues espero que pueda seguir siendo por lo menos en mi caso durante muchos años más que pueda seguir llevándole ciencia porque es lo que más me gusta en el mundo creo que todos tenemos mucho que aprender yo estoy aprendiendo a ser más respetuoso a cuidar más mi forma de enfrentar las situaciones a no juzgar tanto a la gente y ser más abierto de mente con las opiniones de los demás creo que se puede aprender de todo esto también a ser más tolerante y a no ser tan dañino con los fallos de los demás porque todos cometemos errores dicho esto espero que les haya gustado mucho este vídeo que les haya servido un poquito también para entender qué hay detrás de la cámara porque wow esto es heavy metal esto es heavy metal yo nunca pensé que fuera a trabajar de esto y no hay día que no me asombre de la evolución que hay y cómo cómo se vive el día a día en esta profesión y bueno pues espero que esto también sirva para conocernos un poquito más pues esto ha sido todo compañeros espero que le den mucho al coco quizás seas tú pues no sé el próximo Albert Einstein la próxima Marie Curie pues ojalá nos vemos como siempre en el próximo vídeo piratilla hasta pronto ¡Gracias! 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 ¡Gracias!